La Sebastiana, junto con la Chascona y la Casa de Isla Negra, es una de las tres propiedades que tenía el poeta y político chileno Pablo Neruda. La casa la construyó el español Sebastián Collado, cuyo nombre sirvió de inspiración a Neruda para bautizarla. En 1959, el poeta les encargó a sus amigas Sara Vial y María Martner la búsqueda de una casita en el puerto de Valparaíso para vivir y escribir tranquilo. La Sebastiana cumplía con los estrictos requerimientos que pedía Neruda. Sin embargo, la encontró muy grande para estar con su esposa Matilde Urrutia. Neruda habitó los tres últimos pisos de la vivienda, los cuales tenían una espectacular vista de Valparaíso. Tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, la casa fue allanada por las fuerzas militares y desvalijada casi en su totalidad. Actualmente es mantenida como Casa Museo por la Fundación Neruda. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile. Notimex.